Les sugiero a Telefe, saquen la peña de Morphe y pónganle cualquier otro nombre. Rosín no se merece que ustedes ensucien su programa. Si Rosín se levanta de la tumba, los caga trompadas a todos, los mata. Viviana Canosa habló sobre la denuncia de Jay Mamoun por abuso de menores. Nadie tiene un romance con un pendejo de 14 años. Eso no es un romance, eso es corrupción de menores. Otro quilombo tremendo para el canal de la familia. De todos los delitos que vengo hablando hace 3, 4 años. Y que me tuve que morfar que todos estos pedófilos me criticaran porque defendía la vida desde la concepcionada. La boluda mojigata, no, no, ninguna mojigata, soy cero, cero mojigata. Mirá, con un mayor de edad, hacé lo que se te dé la gana. No somos nadie para juzgarnos, pero con los pibes... Los leo en los comentarios y no...